Sean bienvenidos a Ciencia de la Cocina. El día de hoy vamos a estar trabajando en la realización de plastilina comestible. Aquí vemos los tres colores que hasta el momento llevamos haciendo y acá tenemos un trébol de cuatro hojas que realizamos con la plastilina verde. ¿Sabías que para encontrar un trébol de cuatro hojas hay una entre 10.000 posibilidades? Así que si llegas a encontrar algo así de especial, recuerda cuidarlo muy bien. Hoy vamos a estar trabajando entonces en la realización de esta plastilina. Como puedes ver tiene la textura de la plastilina y puedes realizar cualquier tipo de forma como estas. Vas a necesitar leche condensada, azúcar pulverizada y leche en polvo. La azúcar pulverizada también la llaman azúcar impalpable o azúcar para postres. La puedes encontrar en cualquier supermercado. Y de forma adicional vamos a necesitar un poquito de mantequilla. Si no tienes mantequilla también vale un poquito de aceite. Y obviamente pues el color que tú le quieras agregar, un colorado. En nuestro caso vamos a trabajar nuevamente para realizar un poquito más de plastilina verde que ya se nos está acabando. Estos son nuestros ingredientes principales. ¿Dónde vamos a realizar la mezcla? Realizarla preferiblemente en un envase plástico transparente si no puedes. Igual de todas formas es un envase que no sea tan hondo para que tú puedas controlar la mezcla que vas a realizar. Y también una cuchara, muy importante, que sea sopera. Vamos a iniciar entonces el proceso. Vas a tomar tres cucharadas de la azúcar pulverizada. Vas a tomar tres cucharadas de nuestra leche en polvo. Vamos a revolver hasta que tengamos una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir una mezcla homogénea? Es aquella mezcla en la cual no se puede ya distinguir una sustancia de la otra. Si empezamos a revolver vamos a ver que poco a poco van a adquirir una sola tonalidad las dos sustancias. Ya después de que tenemos la mezcla homogénea de las dos sustancias lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los líquidos. A esto se le llama una mezcla de material seco. Así se realizan también las galletas. Lo que vamos ahora a hacer es agregar la parte que sería la parte líquida que vamos a empezar a agregar poco a poco. Vamos a empezar primero con dos cucharadas. Acá las estamos poniendo. Dos cucharadas de leche condensada. Perfecto. Después de que las ponemos empezamos a revolver y otra vez vamos a tratar de integrar. Volvemos. Nuestro objetivo va a ser nuevamente realizar una mezcla homogénea. En nuestra cotidianidad existen muchas mezclas homogéneas. Por ejemplo, las mezclas que nosotros realizamos para las tortas o para las galletas son mezclas homogéneas. La mezcla homogénea más común es la de agua y sal. Pero si no existen formas también en las cuales nosotros podemos separar las mezclas homogéneas. De momento ya tenemos una mezcla, pero todavía no la tenemos homogénea. Así que ya vamos a empezar a mezclar ya con la manito. Bueno, entonces vamos a empezar a mezclar con la manito. Vamos a tratar de integrar. Recuerden, tienen que tener sus manitas bien lavadas. No queremos ensuciar. Acuérdense que esto es algo comestible. Precisamente como es comestible, pues lo que tenemos que tener son nuestras manos limpias para realizar un proceso lo más higiénico posible. Vamos a revolver. Y si nos damos cuenta ya empieza a tomar una textura como muy parecía a la de las galletas. Entonces acá estamos viendo. Bueno, nosotros ya tenemos esa textura donde todavía está como líquido, como vasocito. Entonces vamos a tratar de integrar con todo el material que está acá. ¿Cómo se integra? Entonces empujamos e integramos. Empujamos e integramos. A medida que ya pasando esto, vamos a empezar a agregar un poquito de la leche. De la azúcar pulverizada lo puedes agregar con tu manito. Mucho cuidado. Y vamos a integrar. ¿Listo? Entonces esta es la forma en que vamos a lograr el equilibrio entre los ingredientes líquidos y los ingredientes secos. Acuérdense que nuestros ingredientes secos son dos, que son la leche en polvo y la azúcar pulverizada. La azúcar pulverizada es bastante usada precisamente en toda la gestión de prepostería. Cuidado. Entonces empujamos e integramos. Empujamos e integramos. Empujar e integrar. De esto lo vamos a realizar varias veces hasta que ya tengamos la sustancia lista. Si se nos pega las manitas, pues vamos quitando poco a poco lo que se nos va pegando las manitas. Ya cuando nosotros veamos que ya no se pega a nuestras manos, es cuando podemos decir que ya está lista la mezcla. Recuerden que los colorantes líquidos van a hacer que la mezcla nuevamente esté bastante húmeda. Así que posiblemente vamos a tener que agregar azúcar pulverizada. Entonces vamos a agregar no más de dos goticas. Bueno, dos goticas y media creo. Listo, dos goticas y media y vamos a empezar a revolver. En este momento la masa que ya la teníamos casi en su punto nuevamente está un poco húmeda. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar precisamente el azúcar pulverizada que tenemos acá para nuevamente integrarlo. Entonces vamos revolviendo y vamos integrando para que vuelva a alcanzar la textura que nosotros necesitamos. Cuando lo estamos realizando, podemos poner un poquito de mantequilla en los manitos. Y cuando vayamos revolviendo se va a ir entregando poquito a poco. Listo, entonces de esta forma va a adquirir la textura final. Agregamos la mantequilla y ya queda exactamente en el punto que nosotros necesitamos. Como pueden ver aquí, aquí está nuestra plastilina. Aquí está nuestra plastilina en color verde. Es un poquito dulce, así que les recomiendo que si ustedes van a tener esta plastilina la pueden utilizar. Yo les recomiendo a los niños que ustedes pueden hacer bolitas pequeñitas de esta plastilina comestible y pueden agregarla en varias bolitas en la fruta que ustedes van a comer para que sepa bastante rico. Es como cuando uno come banano con leche condensada. Podemos de lugar ya de la leche condensada podríamos poner unas bolitas de plastilina comestible para que sepa muy rico. La vamos a poner acá. Y aquí ya está lista. Perfecto. Esta es una forma que estamos queriendo nosotros hablar un poquito de las mezclas homogéneas. Porque casi siempre nosotros hablamos de las mezclas homogéneas como el agua con sal. Pero esto también es una mezcla homogénea. Y casi todo lo que se realiza en repostería son mezclas homogéneas. Por ejemplo, las cremas pasteleras. También, por ejemplo, tenemos el fondant que también se realiza precisamente con azúcar pulverizada. En otro capítulo les vamos a enseñar a hacer fondant para que ustedes puedan cubrir sus tortas. Tiene una realización o un proceso muy parecido al que hoy estuvimos trabajando. Por ejemplo, las mezclas homogéneas como la que estamos viendo hacen parte de nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros a veces no somos conscientes de ello. También podemos encontrar muchos tipos de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, el salpicón es un tipo de mezcla heterogénea bastante conocido. Y ahí vamos a ver que es una mezcla heterogénea gruesa. De mezclas gruesas porque nosotros las partículas se pueden ver. Son tan grandes que podemos verlas. Entonces, por ejemplo, si en un salpicón yo te digo rescata todos los bananos del salpicón, tú lo vas a hacer. ¿Cierto? Entonces, de esa forma nosotros vamos a encontrar mezclas heterogéneas. Miren, el acero es uno de los metales más conocidos y también es la combinación de dos sustancias. O bueno, la aliación de dos sustancias. Una que sería el hierro y ese hierro puede estar combinado con otras sustancias como el níquel o el cobre. Aquí estamos haciendo nuestra florecita porque quiero que ustedes vean. Una mezcla que seguramente todos conocen, pero que es heterogénea es por ejemplo la ensalada. Entonces, la ensalada es la típica mezcla, la ensalada de frutas es la típica mezcla heterogénea. Bueno, y la más común y la que todos conocemos es el agua con aceite. Entonces, todos sabemos del agua con aceite. Esa es otra mezcla heterogénea. Bien, mis chicos, entonces aquí ya realizamos nuestra florecita. Realizamos nuestro trébol de cuatro hojas y ya tenemos nuestros cuatro tipos de diferentes de plastilina. No se olviden que para la realización entonces, siempre que pongamos tres cucharadas de azúcar pulverizada, también vamos a estar utilizando tres cucharadas de la leche en polvo. Después de esa mezcla seca, ya le vamos a agregar a consideración cucharada por cucharada de leche condensada. Más o menos son unas cuatro o cinco cucharadas de leche condensada. Y vamos revolviendo con nuestra cuchara hasta que veamos que tiene cierta textura. Revolvemos con nuestra manito. Después de que ya vemos que ya tiene una buena textura. Si ustedes ven que está muy, 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 muy líquido, está como muy pegajoso, vamos agregando azúcar pulverizada. Se pueden poner en sus manitos un poquito, entonces les vaya a pasar un poquito de mantequilla en las manos para que no se nos pegue lo que vamos a estar trabajando. Podemos ir revolviendo. Y ya, después de que ya tenemos listo, ya vamos a encontrar que se puede trabajar nuestra florecita. Y este sería nuestro trébol de cuatro hojas. No olvides poner un like y espera nuestro video para la realización de fondant con azúcar pulverizado. No olvides ponernos like y suscríbete.